Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Aquí Edgar, de nuevo en Sekiro. Continuamos con nuevos guías. En esta ocasión vamos a hacer la misión de las ratas de Tengu, que habíamos visto en la parte número 4 de alrededores de Xena. Habíamos hablado con él y nos había dado la descripción de las ratas que se han colado en Vashina. Volve a hablar con el Tengu y después de haber decupado de las ratas, asesinos del templo Sempo. Son de estatura baja, con sombreros de bambú y hay varios verdeando, he visto por última vez cerca de las puertas del castillo Vashina. Bien, vamos allá. Sería por aquí. Vale, habéis visto la nueva habilidad que habíamos adquirido. De golpe en carrera. Vale, la cuestión sería... Está bien ahí, los viamos. La cuestión es que no nos vean, ¿eh? Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a bajar otra vez. No sé por qué motivo se quedaron malerta de espiarlos. Vale, vamos a volver a subir. Vale, gente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al inventario. Vamos a tomarnos un dulce de gachín. Y este dulce es bastante esencial para esta misión porque nos hace indetectables. Gracias. ¿Qué pasa? No hay nada más Siempre podéis utilizar para romperle la defensa el ataque de la prótesis del hacha, para romperle la defensa porque se cubre con el escudo, en el caso de que no tengáis ese caramelo. Vale, vamos a regresar que... Vamos a regresar con Tengu... ¡Ah! Parece que habéis atrapado unas cuantas. Sí, sabía que teníais talento para matar. ¡Maravilloso! Aquí tenéis la recompensa. ¡Tomad! Vale, este nos daría la enseñanza esotérica de Asina, un nuevo estilo. El estilo de esgrima del estilo Asina permite aprender las habilidades del estilo Asina. El texto cuenta la historia de los combates de Isin Asina, cuando era joven, luchaba sin parar, puliendo su técnica con sangre enemiga. Consolidó sus enseñanzas en el estilo Asina para favorecer el dominio de su clan. ¡El estilo Asina! Es nuestro estilo de lucha, pero no tiene reglas muy estrictas. Consiste en ganar batallas. Esa es la regla más importante del estilo Asina. Espero que os sea de ayuda en vuestra caza de ratas, y sobre todo, en las batallas que os quedan por librar. Vale. Perfecto. Bueno, la enseñanza esotérica de Asina. Regresamos, vamos a ver un vistazo a las nuevas habilidades. artes de la escena aquí como podéis ver tenemos ya el chimongui ejecuta un ataque con la espada sobre la cabeza del enemigo influye mucho daño a la postura a la vez que se te hace recuperar la tuya con un paso adelante dominar esta técnica es crucial dentro de la estilosina después se puede mejorar adquirimos vamos a hacer la segunda parte de esta guía del tengu que sería después de matar a genichero tendrías que venir por esta ventana tendrías que venir por aquí tendrías que hablar con este pe... con Isin tendrías que hablar con él Sekiro que queréis aprender sobre cortar los lazos de la... bueno le daríais bebida estáis hablando con él os marcháis Sekiro ya hablaremos pues habláis con él vale regresamos aquí tenemos un modo de combinar ligero a ver por favor eso es es que 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 Regresar. Regresamos. Viajamos. Castillo de Asina. Tumba antigua. Y vale gente, vamos a buscar el Tengu. Os voy a enseñar el razono justamente donde se encontraría el Tengu. Regresar. 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 Tengu se encontraría justamente en esta zona. Aqui tenemos el Tengu, Espíritus. ¡Ah, Sekiro! ¿Quién? Ratas ministeriales Siempre dan con algún recoveco por el que colarse Nunca mueren todas Por cierto, Sekiro ¿Habéis conseguido dominar el estilo Ashina? Sí, sí Ya veo que sí Sekiro, tenéis talento para matar Los secretos del estilo Ashina son vuestros Ahí tenéis, gente El premio por seguir la misión del Tengu Sería la enseñanza esotérica del Mushin Nueva arte para aprender Testónico sobre el legendario estilo compuesto Ashina Mushin El joven Esin llegó a conquistar a Ashina por sus ansias de poder y fuerza Este es el resultado de combinar técnicas de los estilos que encontró Sus impulsos definieron sus logros y por eso ese texto jamás será completado Por supuesto Sekiro Os conozco ¿Estáis bien? Voy a disfrutar de este aire un poco más Pues, dejadme, Sekiro Pues vale, gente Continuamos un poco Y Vamos a ir Hacia esa zona que tenemos ahí Creo que tenemos que ir desde arriba Llegando a Denguila Y, gente Lo que vamos a hacer es Regresar con el ídolo Ídolo de regreso Ir al templo desolado Vale, lo primero que vamos a hacer Sería Mejorar atributos de ataque Recuerde de Genichiro Ashina Vestigio de Genichiro Recuerde de combate contra el enemigo estadounidario Un que lejano Recuerde proporciona sustento para el lobo Genichiro se nació de Bello Pero lo asesina Lo adoptaron tras la muerte de su madre Con su país al borde de la derrota Genichiro estudió las artes heréticas Y dominó el relámpago de Tomoe Podría ser la clave para salvarla Se ha mejorado el poder de ataque Vale, gente Pegamos un vistazo a las habilidades Pues, gente Pegamos un vistazo a las habilidades Segunda rama de habilidades Que nos da el NPC Tengu Estas serían las artes de Mushing Son habilidades especiales Que cuestan bastante experiencia Tenemos estas dos Que tenemos bloqueadas todavía No podemos verlas Tenemos esta Caída sombría Hacer el sombrío Tenemos aprendido Tendríamos esta Y esta Pues Completamos aquí La guía del Tengu Finalizamos aquí Tengu Y finalizamos aquí Castillo Vesina Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por acompañarme Y nos vemos Ya en el Templo Sempog Para enfrentarnos contra El jefe de los monos del biombo Y continuamos Los próximos días Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!